¡Sí! 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 Esa Vaya, Tierra Huerta delguil de MenorALLY Esa Vaya, Tierra Huerta delgulil de MenorALLY Vaya go bem Magal Simply Azca Go bem Magalai ¡Ay, Juan! ¡Venga la cabeza! ¡A los bandidos! ¡No te traigo más nada! ¡Daya! ¡Daya! ¡A los bandidos! ¡No te traigo más nada! ¡A los bandidos! ¡No te traigo más nada! ¡No te traigo más nada! ¡En esaiamente! ¡Bال qué ensayero de iglesia! ¡Para que ensayero de iglesia! A igual, a igual, a igual, a igual, a igual, a igual, a igual Este soñé muy bien y el dueño de Doña Fernanda Este soñé muy bien y el dueño de Doña Fernanda Porque soy de San Jacinto, la tierra es la más grande Porque soy de San Jacinto, la tierra es la más grande A igual, a igual, a igual, a igual, a igual, a igual A igual, 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 a igual Finaliza la presentación que es Kumbahara.